Hola chicos, en el vídeo de hoy hablaremos del meteorito más grande conocido, que podría hacernos ricos a todos. ¿Te gustaría conocerlo? Quédate a ver este vídeo que empezamos. Este meteorito lo hemos llegado a conocer gracias a un telescopio espacial llamado Hubble, que nos muestra una imagen de un meteorito llamado 16 Psyche. Este asteroide tiene un tamaño aproximado de 225 kilómetros de ancho, y fue descubierto entre Marte y Júpiter por Aníbal de Gasparis el 16 de marzo de 1852. Este asteroide se calcula que está a 470 millones de kilómetros de la Tierra. La científica Tracy Becker comentó que habían visto meteoritos que eran en su mayoría metálicos, pero Psyche podría ser un meteorito único, ya que este asteroide podría ser completamente de hierro y níquel. Según la NASA, este asteroide podría estar valorado en 10.000 cuatrillones de dólares, ya que está compuesto por platino, hierro, níquel y oro. Si esta valoración fuera certera, estaríamos hablando que este meteorito tendría un valor superior a la economía mundial del planeta que conocemos. La NASA está planificando misiones espaciales para acercarse al asteroide Psyche para el 2022 a 2026, siendo así la misión Psyche la primera misión en investigar un mundo de metal en lugar de roca y hielo. Psyche ofrece una ventana única a la violenta historia de colisiones y a creación que crearon planetas terrestres, informaron en una publicación científica de la NASA. Aparte de la riqueza que puede aportar a la Tierra llegar a este meteorito, la NASA se encuentra ante una de las misiones más ambiciosas de su historia. Si fuera capaz de descubrir cómo es el núcleo de 16 Psyche, por qué se formó así y cómo funciona en realidad, podríamos estar dando un salto cuantitativo y cualitativo para entender cómo se formó la Tierra, cómo nacieron el resto de planetas e incluso cómo pudo llegar a nacer la vida. Y quién sabe si se habrá dado el primer paso para poner en práctica la minería de asteroides. No en vano, 16 Psyche puede hacer multimillonaria a toda la población de la Tierra. Esperamos que esta curiosidad os haya parecido interesante. Si queréis más información con relación a los asteroides que nos rodean, dejadnos un buen like y un comentario. No olvides darle a la campanita para estar informado de cada novedad que vayamos subiendo. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.